La Biblioteca de la Municipalidad de Providencia, en Santiago, fue el lugar escogido por la psicóloga social y académica María Teresa Pozzoli para el lanzamiento de su cuarto libro, titulado Arte, Belleza y Espiritualidad, desde el pensamiento complejo. El libro fue presentado por el filósofo Martín Hoppenheim, la editora Marisol Vera y Patricio Alarcón, educador y psicólogo, y contó con una masiva presencia de intelectuales que llegaron al lugar para conocer la nueva obra de la escritora. Es un libro que nos permite remontar nuestra propia espiritualidad, nos dice su autora María Teresa Pozzoli. Yo creo, como dije, que es el hallazgo que cualquier ser humano puede generar después de que se da cuenta de lo que ha vivido y lo que le ha contado en llegar hasta ese punto. Este es el producto de la evolución, de la madurez, de la búsqueda y de la relación con todo lo bello. Y dentro de todo lo bello está principalmente la relación con los otros seres vivos, humanos, animales, naturales, etc. La escritora y poeta aprovecha la ocasión para entregar su visión crítica respecto al trabajo a pulso que tienen hoy los literatos para abrirse campo en el mundo de las letras. Es que es tan difícil escribir y publicar y generar acciones culturales. Realmente hay que tener un pulmón a toda prueba, digamos, para sobrellevar las dificultades y los obstáculos que implican hacer acciones de cultura. Y estamos tan necesitados, ¿no? Que parte de nuestra sensación de plenitud tiene que ver con que podamos tomar contacto con la cultura y con la naturaleza. María Teresa Pozzoli cuenta con una destacada trayectoria académica en universidades de Buenos Aires, Guadalajara, Francia y Chile y es miembro de la Cátedra UNESCO de Educación en Derechos Humanos.